Claro, mañana veníamos a ver ya un poco más con el perfil de candidato en todo caso y no el de funcionario pero sí, mañana miércoles la idea es hacer una pequeña presentación de la lista del Frente Justicialista para la Victoria en estas elecciones locales, que lleva su candidatura a intendente y a concejales la idea es reunirnos un poco con los compañeros, nos conocemos, pero bueno, la idea es una presentación formal que son un poco los clásicos de campaña, como parece una especie ya de inicio, lanzamiento de campaña y un poco respetando lo que dijimos, que nosotros no íbamos a tratar de, primero de cumplir con los plazos legales empezar las campañas cuando corresponde y cuando lo marca la ley y estar en una campaña que se centre en lo que se hace, en las propuestas de los proyectos que es un propuesto y proyecto que lo estamos llevando a cabo yo le decía que como candidato a intendente, buscando una reelección en este caso mi idea no era ni estar confrontando con el resto de los candidatos que son muchos en esta elección entonces mi interés no es ni ganar un espacio en función de críticas hacia los demás cada uno, estamos en democracia, puede presentarse, puede plantearle a la ciudadanía sus ideas, sus proyectos puede elegir hacer las campañas con poco respeto, con mucho respeto en el caso nuestro la idea es hacerla con respeto y bueno, ir trabajando pero el hecho de que estamos en una campaña electoral que se superpone con el ejercicio cotidiano de la función no me va a hacer sobreactuar ni voy a salir ahora con promesas demógicas y nunca las hice además siempre mi estilo de campaña ha sido ese nunca nadie puede decir, se prometió, se anunció sino simplemente dijimos, a cada problema, a cada situación que tiene la ciudad nos vamos ahí tratando de resolverla con las obras que sean necesarias con las acciones que sean necesarias eso que es lo que hemos venido demostrando a lo largo del tiempo y con un balance de situaciones que la verdad que nos pone contentos remogrando aquel 2007 a la fecha y ver hoy la discusión en todo caso por donde está pasando que demuestra que la ciudad ha crecido porque hoy las propuestas van por otro lado en el 2007 uno tenía esa urgencia de pacificar a una ciudad enfrentada y dividida con muchos problemas, con mucho miedo, con mucho temor temor en las personas, temor en muchas instituciones y la idea era venir y decir, bueno, vamos a parar vamos a vivir en una ciudad en que podamos vivir todo con todas las diferencias de vida que podamos saber y eso creo que era recomponer el tejido social yo en aquel momento lo decía así, una de nuestras primeras tareas hacia el 2007 era recomponer el tejido social de la ciudad de San Carlos Centro para después poder empezar a proyectar y a crecer y creo que eso lo hemos logrado creo que mucha gente me lo reconoce en decir, bueno, estamos tranquilos, vivimos bien no hay más miedo, no hay persecución cada cual puede hacerlo lo que quiera puede sacar su proyecto adelante el institucional, el comerciante entonces, bueno, eso es un valor que es la ciudad de paz y trabajo que era la recuperación del lema de San Carlos Centro de Ciudad de Paz y Trabajo y en función de eso fuimos trabajando sobre cada uno de los problemas y no con excusas, sino que a cada situación con las distintas problemáticas que pueda tener cada una de ellas fuimos dando respuestas y seguimos dando respuestas y llevando adelante los proyectos que había que iniciar de una vez por todas y que es lo que hicimos en todo caso hoy nos corren con una cuestión de o de tiempos o de algunas cuestiones pero la verdad que yo como gestión me propuse abordar todos los temas simultáneamente, no esperar tener resuelto uno para ocuparme del otro sino que estamos trabajando en todo es decir, con todos los frentes abiertos y en muchos frentes estamos yendo realmente muy bien muy sólidos en otros depende de las circunstancias depende de los tiempos las decisiones a veces que no nos pertenecen a nosotros sino que hay que compartirlas con organismos provinciales, nacionales estamos yendo en eso y con muchos proyectos en marcha que por eso uno lo anima a decir bueno, después de esta discusión de partido con los compañeros y bueno, vamos a pedirle a la ciudadanía un mandato más porque tenemos muchas cosas en marcha sobre las cuales le hemos puesto una mirada personal, de gestión un diseño, un proyecto que está en marcha y que lo queremos terminar y dejárselo a la comunidad sus detractores manifiestan que siempre hay, siempre hay en todas las cuestiones hay además digamos el que lleve 8 años de gestión no hay que sorprenderse y no tenga oposición fuerte está haciendo mal las cosas está haciendo mal las cosas la pregunta es, sus detractores dicen bueno, falta obra pública grande y por otro lado sus defensores dicen bueno, hay pequeñas obras desde el cordón cuneta bueno, lo grande es lo faraónico fíjese, cuando yo planteaba en el 2007 que era cambiar la mirada y decir, terminemos con esa cosa de la política que promete imposibles pensando que se gana porque es como lo que se decía es la obra faraónica vamos a hacer la obra que se necesita la obra necesaria es grande, es pequeña o es de gran magnitud hay mucha obra que va bajo tierra y es grande hay obra que es grande en términos presupuestarios en términos de diseño y hay obra que es grande en función de que soluciona problemas grandes pero que no se hace con montañas y toneladas de cemento o de hierro o de lo que sea sino que ahí está el valor de la obra y es la obra que necesita la ciudad hubo obra grande el área de atrás es obra enorme es grandísima sobre todo en lo que es el diseño la estrategia de armarla es una cosa que lleva pero estamos a mitad de camino pero por supuesto, estamos en un buen camino pero por ahí tiene la idea de la magnitud no es que hubo la obra grande y dice que ¿cuántas se hacen? 24 horas no, no, son obras de largo aliento pero que tienen pasos que a veces son invisibles y que hay muchos candidatos que no lo ven hay un elogio que hizo la gente del grupo Lerithier para con usted lo quiero hacer público porque charlábamos con autoridades con el presidente del directorio y nos decía les pido por favor que digan que si gana Príncipe va a continuar con la obra que viene haciendo pero si gana cualquier otro candidato que continúe con lo que viene siendo Príncipe eso es bueno digo, eso debe ser un elogio para usted en algún momento claro, yo lo planteaba en esto en relación con alguien claro que es una obra grande pero que ha necesitado de muchos pasos el primero es recomponer la confianza y la credibilidad con el sector empresarial con el sector productivo para plantearle, es decir tenemos que trabajar entre lo público y lo privado yo le planteaba el escenario del 2007 todo enfrentado, todo perseguido proyectos de inversión que se perdían en la ciudad o que muchos iban a San Carlos Sur porque encontraban un terreno más fácil que el que era San Carlos Centro en esa época bueno, uno tenía que acercarse recién nuevo en la gestión pública porque era la primera experiencia que uno tenía como intendente y como tal, como toda experiencia generaba incertidumbre sobre la gente decir, bueno uy, el justicialismo es capaz de usted se acuerda de todas las críticas que teníamos en el 2007 que no, que no podíamos durar más de tres meses que si la municipalidad se iba de las manos que nos íbamos a fundir que la íbamos a llenar de empleados de ñoquis hoy la municipalidad mejor administrada de la provincia de Santa Fe eso lo digo con sincero orgullo la mejor administrada reconocida por los funcionarios provinciales que hacemos bien las cosas que es una municipalidad que trabaja bien de manera absolutamente ordenada bueno, pero sobre eso teníamos que trabajar en estos proyectos que no estaban que no existían que siempre se habían declamado ofrecido sigue el área industrial y el área industrial necesita usted trabajar con las fuerzas productivas tomar una punta de lanza y generar confianza y credibilidad en el sector entonces cuando un empresario dice y habla por el proyecto o sea, no habla por el candidato porque entonces se inicia con mi gestión y yo quiero terminarlo obviamente por eso me postulo nuevamente pero si no que es una política de estado y que lo tomen los demás ahí también hay que tener una visión de madurez de los opositores y esto hay que continuarlo pero el sector productivo que está fuera de la política que en muchos casos la política que se le muestra los ahuyenta por eso digo la cuestión de confianza y de credibilidad que no es una relación partidaria es una relación de confianza así por favor estas cosas sigan la porque cuando comenzamos a hacer bien las cosas no se pueden cortar no se puede no puede venir uno y cambiar todo entonces ahí es como estamos haciendo el proyecto del área industrial después de haber trabajado mucho para encontrar primero lo fundacional la base fundacional que para algunos parece que no es una gran obra pero es la base fundacional de la gran obra futura que después no solamente va a ser lo que es la industria va a ser fuente de trabajo posibilidades de inversión eso es mucho más grande todavía que ver si ese edificio tiene 10 pisos 5 pisos o 1 piso porque uno lo va a ver en toda en toda la ciudad en las cuestiones de inversión esa por ejemplo es una gran obra pero tiene muchas más significaciones pero también tiene que ser una política de Estado tiene que continuar si no se puede venir cambios de signo político se deja hacer todo lo que basta gracias 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 ¡Gracias!